Hola a todos, nos encontramos en Babi para hacer otro punto de dominio a base de respuestas Y este está aquí Una vez que hemos llegado, pasamos a responder las preguntas La primera pregunta es la segunda respuesta La segunda pregunta La tres Un sueño La tres La uno Y la última pregunta También la uno Y esto es todo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!